Le doy Dale Uff, a lo mejor se cae, eh 3, 2, 1, ahí, bravin, bravam 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 Ahí está Vale Se lo está pensando 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 Se está hinchando, eh Cada vez se hincha más Se está hinchando Cada vez se hincha más ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué está pasando? No lo sé Está gordita, eh Sí, acércate a ver ¡Oh! Hemos jugado con fuego Y nos hemos quemado ¡Hala, chata! ¡Hala, chata! Gracias.